las inferiores independiente la reserva y el fútbol juvenil todos son la caja fuerte independiente la solución integral independiente está ahí tiene que ser custodiada por gente responsable y profesional porque yo no hablo de generar figuras de 10 millones de dólares hablo de que por año deberían surgir cuatro jugadores de un millón de dólares y no tendríamos el problema que tenemos la caja fuerte independiente está en el material humano y su formación desde las categorías más bajas hasta llegar a la categoría premium que es de primera y todos con una línea de juego imitando copiando un modelo europeo donde todos juegan de la misma manera que ahora ya lo está haciendo mascherano en la selección que obliga a todas las categorías a una determinada línea de juego pero esa línea de juego tiene que ser generada por independiente con el adn independiente y vinculado a personas de independiente a ver ahí para mí hay diferentes etapas del tema lo primero y lo más urgente es nombrar una sucomisión de fútbol que ya la tenemos ya tenemos los integrantes del fútbol juvenil hay que nombrar un nuevo director general juvenil tenemos tres proyectos que se han presentado excelentes estamos decidiendo cuál finalmente elegimos por supuesto que apuntamos a repensar todo el fútbol porque tiene que ver con un concepto que también viene relacionado con el fútbol mayor y que es un principio rector una idea general e independiente el 5 se la pasa al 10 y el 10 no se la pasa al 5 nosotros queremos que cuando un chico llegue a primera tenga dos tres cuatro cinco años de esos conceptos muy aprendidos y para eso tenemos que tener una coordinación director deportivo secretario deportivo directorio inferiores subcomisiones de fútbol mayor y subcomisión de fútbol juvenil y al mismo tiempo rearmar el scouting y al mismo tiempo nosotros lo que queremos y es el modelo que en este momento funciona muy bien en el mundo yo estuve en catar y en catar estuve trabajando con gente de una academia deportiva y nos explicaba nos enseñaron que vos formás jugadores y personas cuando vos tenés responsabilidad sobre un jugador juvenil y la idea nuestra es formar jugadores y también forma de personas primero asignación de recursos suficientes no solamente para inferiores para infantil el futuro es el es es lo que se empieza a invertir en fútbol infantil como lo están haciendo otros que están poniendo ya muchísimo independiente no tiene recursos para eso no tiene recursos garantizados porque tampoco nosotros hasta creemos que es un debate de fondo que tiene que haber una reserva presupuestaria definida como ocurrió en su momento en el debate de la ley federal educación donde hasta que no se puso un porcentaje de los fondos del presupuesto nacional la educación a nivel nacional no estaba garantizada acá exactamente lo mismo independiente tiene que marcar en cada presupuesto un porcentaje de sus recursos de sus recursos obtenibles obviamente no no de teoría en infantiles y en inferiores hoy se gastan infantiles e inferiores lo que queda después de gastar el resto de las cosas y eso es una pero es una marca que se hace debe hacer en el momento del presupuesto y después obviamente cumplir con la ejecución el pasivo es alto el pasivo es alto sin ningún tipo de dudas en términos reales según lo que marca el balance parece no haber crecido mucho el último año porque creció menos de mil millones de pesos este con una inflación tan alta como la que estamos teniendo con lo cual en términos reales el pasivo en pesos parece haberse no haber no haber crecido al menos no haber crecido tenemos que agotar las instancias de todo lo que se puede refinanciar tengo la convicción de que cualquier administración le va a pasar pero nosotros tenemos un poquito más de experiencia sin duda en materia de gestión por lo que habremos hecho en nuestra actividad privada de que todos los acreedores se van a sentar a renegociar si uno es creíble una nueva administración cuatro años de horizonte hace provoca un reseteo natural de estas condiciones de renegociación y después comprometer plazo y cumplir comprometer y cumplir si comprometemos algo que no tenemos recursos que no tenemos no vamos a cumplir entonces y endeudarse para pagar pasivo no se lo recomiendo a nadie independiente debe plata lo endeudaron lo rompieron lo pusieron al borde de la quiebra pero independiente tiene muchas soluciones más que deudas el tema es que hay mucha gente que no se quiere vincular a la actual conducción al oficialismo porque no le gusta la imagen que da y los recursos son importantes que están disponibles porque hasta fui consultado cuando éramos dos las listas habilitadas a ver si yo estaba dispuesto a consentir un acuerdo económico de independiente de determinado sponsor importante y como yo no estuve de acuerdo no lo pudo estar independiente teniendo pero hasta por el hecho de ser independiente solamente tiene ofertas no hace falta esto no es una propuesta política no es una un mérito nuestro no tenemos el nuestro pero hay gente dispuesta a ayudar a independiente porque es una cuestión de estado independiente es una necesidad y lo necesita el fútbol argentino y lo necesita el mundo empresario independiente económicamente tiene tres ítems económicos uno lo que es presupuesto de fútbol profesional otro es el movimiento mensual del club que hoy es deficitario el movimiento operativo que hay que transformar en super habitario y después tener lo que yo somos la deuda externa que son el América, el Duque Hernández, Silva y Verón cada caso los tenemos absolutamente estudiados cada caso se está trabajando y tiene un abordaje diferente por ejemplo Verón tiene un embargo tenemos un embargo sin sentencia algo que es poco habitual ¿por qué? porque el club no se preocupó en defenderse nosotros vamos a hacer una investigación acerca de qué pasó con la actuación de los ojoes del club en el caso Verón el monto como todo el mundo sabe es exorbitante más que exorbitante es inmoral pero hoy estamos embargados hay que levantar ese embargo y al mismo tiempo hay que evitar que nos afecten los derechos de televisión que nos pueda afectar en cualquier momento ¿Cuál es el proyecto a largo plazo? ¿Cuál es el proyecto a largo plazo? que influye lo nutricional y la salud y lo médico no puede estar una cosa fuera de la otra y en ese abordaje holístico y completo del tema está el tema médico me tocó me tocó compartir vestuario con técnicos desde Gallego, Ruggeri, Pastoriza, Bertoni, Burruchaga, Menotti con muchos de ellos tuve la posibilidad de convivir siempre el tema del cuerpo médico fue muy particular hay técnicos que quieren llegar con su cuerpo médico y hay técnicos que respetan a los del club en lo personal pienso que la responsabilidad del cuerpo médico psicólogo, nutricionista y otros que hoy ya están muy avanzados como el coaching que necesitan tener los jugadores y todo eso tienen que ser responsabilidad de independiente porque tienen que reflejar independiente más allá que el técnico puede llegar a ser circunstancial o no fui seis años presidente de la obra social de la provincia de Buenos Aires el presidente de IOMA que más duró en la historia del IOMA la segunda obra social del país cuando el gobernador en su momento me puso a cargo del IOMA no traté de estudiar medicina, traje a los mejores no tengo prejuicios ni preconceptos de si una conformación fuerte de un equipo que tiene que estar pero tampoco sobredimensionar la estructura propia porque la salud pública y privada en el país tiene mucha infraestructura y calidad médica y de enfermería en general excelente y también en todo lo que hace en materia de psicología lo que nosotros vamos a incorporar como novedoso porque llevamos en la lista a un coach ontológico de excelencia como Roberto Rossi vamos a ser realmente revolucionarios e innovadores con lo que pretendemos hacer en materia de coaching no decimos el eslogan de que vamos a contratar gente la cabeza que va a conducir políticamente porque va a ser miembro de nuestra comisión directiva es especialista en el tema confían en él como profesional figuras del deporte y del fútbol argentino conocidas, muy conocidas y eso es lo que vamos a hacer en materia de trabajo no solamente con el plantel profesional nosotros estamos convencidos que hay que entrenar con coaching profesional al plantel, al cuerpo técnico sino a todos los trabajadores porque eso dignifica aún más el trabajo de todas las áreas entrenar al club, me lo dijo alguien, no lo puedo mencionar pero un ex jugador que respeto mucho le capté esa idea maravillosa hay que entrenar no solamente al plantel sino también a la institución además de fútbol tiene una obligación social de participar de determinados deportes en lo personal me tocó representarlo jugando al básquet jugando al waterpolo y yo soy producto de la formación de independiente uno cuando se forma le enseñan que el primer lugar de formación es la familia el segundo es el colegio independiente lo tiene y el tercero son los lugares de pertenencia independiente es el lugar de pertenencia de muchos chicos que practican distintos deportes por distintas capacidades y tiene que desarrollarlos en tanto y en cuanto haya interesados para desarrollar esos deportes y está pelota y paleta natación o corte y confección no son necesariamente deportes son subcomisiones que tienen que funcionar para la vida institucional porque es responsabilidad de independiente contener a la gente muchos aspectos defendemos la asociación civil todas las disciplinas absolutamente todas todas las que se desarrollan y las que todavía se desarrollan de manera incipiente parte de la discusión que he tenido con mis ex compañeros de agrupación era que decían que algunas agrupaciones amateurs y no se autofinancian con el aporte no deben seguir haciéndose y lo piensan muchos y lo piensan mucho es el modelo que se contrasta a la asociación civil nosotros más allá de que alcanzaremos una satisfacción como institución si si volvemos a ganar grandes copas y si volvemos a a a tener que ampliar la capacidad de nuestras vitrinas pero en mi opinión un un gran éxito de la gestión sería que todas las actividades amateurs se multipliquen y crezcan incluyo en ellos no solamente las actividades deportivas sino también como decía en otra parte el tema de la de la educación bueno porque además hoy la que las es lo que mejor la mejor contribución que puede hacer una asociación civil al estado de la sociedad económica y social de nuestro país parece que cuando más cuando más la gente nuestra gente necesita cuando más los padres necesitan depositar a sus chicos y chicas en un en un club para que estén seguros para que se formen en comunidades que los protejan y que los hagan crecer hay algunos que creen que el club se tiene que achicar y tiene que concentrarse en el fútbol profesional eso no es la raíz independiente eso no es lo que hizo grande independiente y eso es lo que lo que no no podemos permitir bueno te dije más temprano yo quiero por ejemplo hockey quiero quiero darle más espacio a taekwondo todo lo que bueno hay un capítulo que no tocamos que es el fútbol femenino que hay que hay que ponerle hay que ponerle hay que ponerle hay que ponerle hay que desarrollarlo más todavía hay que apoyar hay que apostarlo se puede crecer se puede crecer rápidamente hay que destinar recursos y se puede hacer indudable que lo que está creciendo el desarrollo de del fútbol femenino hace tener hace que debe tener un lugar importante más allá de eso si algo lamento en la conformación de la lista de candidatos es la baja presencia de mujeres en nuestra en todas pero digo yo lo lamento por la conformación de mi lista creo que es un déficit ahí probablemente nos haya tenemos que compensarlo con desde el día que asumimos aumentar la participación de las mujeres en la dirigencia en la toma de decisiones lo he hecho siempre me ha tocado trabajar y en los ámbitos y en los ámbitos de dirección y no tengo dudas que el valor del aporte en el proceso de decisiones es determinante sobre todo en estos ámbitos comillas tan machistas como el fútbol y las comisiones directivas volcadas entonces esto es un salto de calidad que digo que es un déficit de todas las listas me hago cargo de la que conformo que debería haber tenido mayor participación es un deporte que nos puede hacer crecer mucho como club y hay que dar Argentina está como demorada no puede ser que el fútbol argentino con lo que significa Argentina en materia deportivo futbolística a nivel mundial no lo sea a nivel femenino cuando tenemos jugadoras para yo creo que hay que meterle hay que ponerle pilas ponerle recursos pero es más que todo organizativo la AFA está trabajando mucho en el tema entre todos los clubes independiente tiene que hacer lo suyo hay que ponerle más ganas al tema el fútbol masculino está muy cerca del techo esto está estudiado a nivel mundial está en un 94% de y le queda solamente un 6% por crecer el femenino solamente está en el mercado en un 8% estimativamente le queda por crecer un 92% es un boom a nivel mundial y no podemos estar ajenos a la importancia que tiene en el mundo el fútbol femenino y que el gran crecimiento que viene es en el fútbol femenino o sea que tiene que ser un área muy importante de la vida institucional el estadio está muy coqueto y visualmente es muy coqueto realmente no es totalmente práctico porque hay lugares de los cuales tenemos muchos reclamos en lo personal nosotros vamos a la erico alta y desagotar la platea erico alta es un problema porque hay goteras de los baños a lo largo de la escalera y se arma un cuello de botella cosas que no se ven que son detalles mínimos para la estructura independiente pero cosas de fondo en el estadio si alguien me va a preguntar el techo no si sería mentira más pintarlo si pero no cosas de fondo porque no estamos en un momento de afrontar situaciones de ese tenor si que sea un estadio más funcional es coqueto no necesariamente funcional el estadio se pintó por el canje de una persona que está en la lista que consiguió alguien que está en nuestra lista esto lo estoy contando esta semana si ustedes vienen por la calle vienen por la alcina bocchini si miras arriba hay una parte que parece descolorida no no está descolorida es rosa porque las últimas latas que mandaron fueron rosa la cancha tiene que volver a ser roja en serio y completa por empezar la cancha tiene que terminarse la terminación son muchas obras que hay que hacer desde baños en la platea erico baja a bares bares no un puestito que te cobran carísimo algo con una mayor variedad de comida la experiencia la experiencia cancha en todo sentido en todo sentido en todo sentido estamos evaluando justamente el martes tenemos una reunión que es todo de marketing con Martín Mucio que si Dios quiere va a ser nuestro secretario solo de eso se llama experiencia cancha que te ande el celular mejorar la potencia de del 4G que tu butaca no esté rota los palcos tienen destruidos los asientos los televisores muchas veces no funcionan los que se recondicionan no andan para llegar a la popular es un drama todo 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 eso capítulo cancha y estamos viendo si no ponemos un como tienen otros clubes directamente un responsable de día de partido una persona un gerente se llama en Estados Unidos lo llaman gerente de match directamente una persona responsable porque es muy importante bueno para mí el estadio hay que mejorar la accesibilidad la la mayor necesidad de inversión en infraestructura que hoy entiendo que tiene el club atlético independiente más allá de algunas fases del colegio la secundaria etcétera etcétera creo que es en la accesibilidad del estadio hay que repensar y proyectar la accesibilidad del estadio independiente construye un estadio multipropósito al cual es difícil de acceder eso es un techo este sin duda para el éxito de este de de semejante obra ¿no? eh y bueno no es fácil resolverlo por supuesto algunas cuestiones se resuelven con logística con mejor logística de accesibilidad y otras con obras de infraestructura yo creo que ahí tenemos mucho por hacer dominico dominico debe ser es uno de los mejores campos de entrenamiento que debe haber no solo en argentina sino en buena parte de américa del sur el problema de dominico es que muchos papás de muchos chicos que tienen que sumarse inferiores no llegan no les gusta no van a dominico en lo inmediato hay que dejar como está y estamos implementando pensando un sistema de traslados de los principales centros urbanos de la zona sur la estación de loma la estación de lanús la estación avellaneda la plaza al cine para que los chicos vayan y vengan hoy existe con el colegio pero eso es lo más general para que los chicos vayan y vengan de dominico porque es muy difícil hay que entender para un padre siempre hay que pensar cuando uno habla de esto en don diego maradona bueno dos horas de tren de ida dos horas de tren de vuelta al colectivo para llevarlo de de fiorito a diego a argentino junior bueno pasa lo mismo tenemos que ayudar a los papás de los chicos chicos porque si no no se vienen a probar que es lo que nos está pasando tenemos baja captación y bajo scouting porque lo hacemos mal pero además porque no viene mucha gente a probarse independiente porque además si querés más largo el cuento no ven que lleguen a primera entonces dominico es un capítulo en sí wilde hay que para mí es fundamental rearmar y repensar wilde completo la sede actual porque dije actual porque mi idea es llevar todos los principales oficinas del club presidente tesorero secretario general llevarlo todo al estadio porque porque el estadio lo queremos dar vida el estadio no puede funcionar cada 15 días tiene que haber eventos como el de los pumas tiene que haber restaurantes tiene que haber ganchos para que el estadio esté abierto todos los días a la semana museo donde lo ponemos en la sede en el estadio no hay un museo es el equipo de mayor historia del fútbol argentino seguimos gracias a dios siendo el mayor ganador de copas libertadores y no tenemos un museo donde alguien del extranjero muchos brasileros quieren ver el museo independiente me lo cuentan me lo dicen en la calle bueno sostenerlo decíamos hace tiempo que que independiente está en un estado de la infraestructura muy bueno en todo lo que hace a sus predios evidentemente hay algunas quizás todavía no se ha decidido sobre algunos sobre algunas accesos algunos terrenos accesorios como el de Quilmes como el de como el de Seiza digamos nosotros creemos que hay que fortalecer lo que tenemos y quizás en materia de cercanía al estadio capaz que hay que pensar hay que pensar y primero ver la viabilidad de ello de extenderse depende tiene que mejorar eso hoy fortalecerlo todo lo que se pueda ampliarlo por ejemplo faltan canchas de fútbol sintético para el fútbol amateur faltan cosas sin duda en términos relativos a lo realizado y a lo existente entiendo que es marginal independiente cuenta hoy con ocho predios en total que hay muy poca gente que los tiene recorridos y conocidos a todos así que ustedes socios o socia sepan que en el kilómetro 48 de la ruta 2 hay un predio independiente que nadie sabe que está y hubo que conseguir un informe un certificado de dominio y división para demostrar que era independiente pero le faltan lugares cercanos al estadio los lugares de captación de jugadores tienen que estar vinculados independiente perdido bellanero porque a los jugadores chicos les queda más cómodo ir a clubes vecinos por la estructura que tienen eso tenemos que ver cómo implementarlo y optimizar y canjear algún espacio que independiente tiene que no se utiliza por alguno que no sea más útil sobre todo para tener un lugar formativo con vista al estadio que es como hacen los clubes importantes que los chicos se van formando mirando el lugar donde van a estar el día de mañana Independiente hizo grandes marcas marcas que eran desconocidas y que no vendían en Argentina y en Sudamérica se hicieron conocidas crecieron con lo cual mejoraron todo su desarrollo empresario a partir de vestir la camiseta independiente la de los 80 la de los 90 la del 2002 sin mencionar las marcas marcas que o que eran conocidas en Japón y no acá se desarrollaron a partir de ponerle el pecho independiente y otras que eran desconocidas y pasaron a a crecer bueno hay que volver a eso por eso decíamos primero un sponsor a Transición para no negociar un contrato de largo plazo en en este con el valor marca en baja digamos como o insuficiente como estamos hoy pero por supuesto que la marca independiente todo lo que lo que se puede obtener en materia de esponsorización hay que buscarlo esponsor a ver esponsor nombre del estadio nombre no que esponsoreen en el estadio es una cuestión casi aritmética quieren ver que el actual oficialismo lo tomase en el club y la única manera que eso pase que ganemos y que el 2 de octubre a la noche vean los títulos de la página web vean la tele y el lunes 3 vean los títulos de los diarios hasta que nosotros si ganamos no nos hagamos cargo del club no va a llegar ningún sponsor y venimos a decir que si no gana la oposición no van a llegar ningún sponsor de los que tiene que haber para independiente tenemos conversaciones tenemos negociaciones tenemos muchas marcas ya muy muy conversadas pero tuvimos que parar las conversaciones por esta cuestión identidad sentido de pertenencia lo único que le queda independiente gracias a Dios de todo lo que estamos contando que funciona mal son los hinchas y esto no lo digo por demagogia lo digo porque es la realidad y hay que rearmar regenerar repensar recreer y acordarse que somos independientes no somos independientes porque pegó y fue casual sino por una manera de ver el fútbol por una manera de ver la vida por una manera de ser un foro social en la zona sur digamos los aires por una manera de ser solidarios en todos los aspectos con la sociedad que no es hincha independiente de la zona sur y en lo que tiene que ver estrictamente con el fútbol profesional y el fútbol amateur con una manera de entender cómo se juega el fútbol y eso lo queremos y no es solamente levantar los brazos cuando entras a la cancha y saludar a las cuatro tribunas de los estadios que eso está muy bien hay que mantenerlo es muchas cosas más y vamos a trabajar te diría que eso es lo lo fundamental porque en la medida que logramos recrear eso todo lo demás va a empezar a fluir la marca independiente la marca independiente hoy está totalmente devaluada no es independiente pero sigue teniendo un reconocimiento a nivel no solo América sino mundial tenemos nosotros la posibilidad de desarrollarla con profesionales no somos profesionales de eso pero entendemos bastante porque en nuestra etapa formativa nos fuimos vinculando con ellos y sabemos cuál es el potencial de la marca independiente hay sponsors más allá de la marca independiente en sí misma y ya tenemos comprometidos porque estaban comprometidos desde diciembre después tuvieron que cambiar porque se suspendieron las elecciones el calendario europeo cierra en junio se tuvieron que vincular a otros clubes de fútbol ahora estamos octubre hasta diciembre no hay renovación pero en el medio tenemos carta oferta de sponsors y nos surgieron sponsors que por el simple hecho de ser mérito de independiente que están desembarcando en toda la liga profesional pretenden ser sponsor de independiente porque fuimos consultados y vamos a a validar lo que eh se obligara el club en este momento durante estos últimos nueve meses y dijimos que no o sea que estamos en contacto con un sponsor que quiere ser sponsor de toda la liga como hay alguna marca hoy que está en toda la liga y en todas las camisetas de fútbol pero en el caso independiente en especial les interesa ser el sponsor más importante este especial fue hecho por Orgullo Rojo que es una web partidaria 100% independiente y de independiente hecha por profesionales y con la misma pasión que tenés vos si te gustaron las notas hace clic en suscribirte en nuestro canal de youtube en spotify y también podés seguirnos en todas las redes sociales y lo más importante más allá de esto que si querés hacelo y si querés no el 2 de octubre anda a votar porque hace años que escuchamos nosotros a ustedes y como socios sabemos perfectamente que ese día es el que nos toca hacer las cosas el que nos toca jugar a nosotros vayan a votar y 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